Hola, bienvenidos a este tu canal, Tiempo Libre by Tony Dandrades. ¿Qué van a ver aquí? De todo un poco. Viajes familiares. Ejercicios. Mi pequeño entrenador. Y cosas que creo solo me pasan a mí. Gracias por visitarnos ahora, suscríbete, dale like y comparte los videos, para que esto dure.